Bueno chicos y chicas, en el Parque Metropolitano no solamente encontramos el Cerro San Cristal, también está el jardín japonés, hay recintos para celebrar bautizos, matrimonios, hay bastantes panorámicas y entretenciones. De hecho, el Parque Metropolitano es el parque urbano más grande de Latinoamérica y el cuarto más grande del mundo, imagínense. Es decir, las proporciones que abarcan 700 hectáreas aproximadamente son muchísimas. No es nada menor, menos y menos. También en consideración tener en cuenta que este parque fue inaugurado en 1917, en septiembre de 1917 para ser más específico. Y se busca con la finalidad obviamente de entretener al público, de que haya un espacio de recreación, de familiarización entre todos los ciudadanos de la ciudad de Santiago y las distintas comunas que obviamente abarcan la región metropolitana. Sin duda alguna que cumplió con crece el propósito del Parque Metropolitano, porque hasta el día de hoy es un lugar bastante simbólico de la región metropolitana y donde constantemente muchas familias vienen a visitarlo constantemente. Bueno, la verdad es que no puedo hacer un gran suma en aquello, pero sí, hay muchas familias que vienen constantemente a visitar el parque.